A continuación tenemos a nuestra socia y compañera Adriana Brito, ella es médica diabetóloga y docente en la clínica Alcibar en Guayaquil y nos hablará de un tema muy importante sobre las nuevas dianas terapéuticas en la neuropatía diabética que como conocemos es un importante factor de riesgo y de alta morbilidad para los que los pacientes desarrollan pie diabético. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar. Las nuevas dianas terapéuticas en neuropatía diabética. Sabemos que la neuropatía periférica es una complicación de la obesidad, la prediabetes y la diabetes. Afectan en un 30% a los prediabéticos, el 50% a los pacientes con diabetes tipo 2 con un dolor eventual y pérdida de la sensibilidad a nivel distal a nivel proximal empezando por el nervio sural en manera ascendente. Por lo tanto, el siguiente estudio se planteó, se hizo un estudio con un modelo animal. Por lo tanto, el planteamiento es si es que la alteración del metabolismo lipídico produce anormalidades dentro de la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo produce muerte celular. Realizaron con una población animal con roedores. En la primera tuvieron unos roedores en los cuales se les administró dieta estándar, que es el grupo control. Y el grupo de estudio que resulta en un grupo de roedores en los cuales tenían deficiencia o déficit en el receptor de la lectina. El mismo que produce hiperfagia, diabetes, prediabetes y síndrome metabólico. Por lo tanto, el objetivo era la observación de estos dos grupos frente a una dieta estándar y una dieta alta en grasas, es decir, grasas o ácidos grasos saturados. El estudio duró aproximadamente 24 semanas, en los cuales los roedores que tuvieron alimentación con una dieta alta en grasa se hizo una comparación con el gol estándar, que es la velocidad de conducción nerviosa en el nervio ciático, en la porción motora. Vamos a observar que hay un aumento del periodo de latencia en este nervio y disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. También se realizó este mismo estudio en el nervio sural, que este es exclusivamente sensorial. Por lo tanto, se observó también aumento del periodo de latencia y disminución de la velocidad de la conducción nerviosa, afirmando un poco más la hipótesis de que la dieta alta en grasa produce daño neuronal y también injuria celular. Se realizó una prueba adicional en la cual se utilizó la pata trasera de los roedores, se acercó a un estímulo térmico. En este estímulo térmico se observó la respuesta aumentada del grupo que recibió una dieta alta en grasas, es decir, la hiperalgesia. También se observó la densidad de la fibra en la cual observamos que en el grupo de estudio se observó la disminución de la densidad de estas fibras asociado con neuropatía de fibras pequeñas. Por lo tanto, en estos estudios, que es el Golestano para el diagnóstico de neuropatía periférica, afirmamos la hipótesis de que sí, una dieta alta en grasas, alta en ácidos grasos saturados, induce a un daño celular con la posterior muerte celular. ¿La explicación por qué? La mitocondria es el sitio de la producción de energía. Bajo condiciones normales, la mitocondria, ¿qué hace? Hace media la producción de especies de oxígeno reactivo y genera un balance interno que es un balance adecuado entre la producción y entre el exceso de la producción. Bajo condiciones patológicas, vemos que este balance se rompe. Al momento de romper este balance, se activan cadenas enzimáticas que activan la muerte celular, el daño celular y el consiguiente disminución de la función nerviosa, en este caso que es el motivo de investigación. Vamos a ver una placa en la cual fue tomada en ambos especímenes que estaban afectados del receptor de la leptina. Vamos a ver disminución a través del tiempo de la cantidad de mitocondrias a nivel axonal, lo que reafirma la hipótesis de que la diabetes, la prediabetes y el síndrome metabólico produce daño a nivel de las mitocondrias. Esto fue una porción axonal. Por lo tanto, afirma y nos comprueba que alteraciones metabólicas producen daño, injuria celular directa. Sabemos que el nervio periférico normal está lleno de mitocondrias, desde la glía, el axón y hasta las fibras distales. Por lo tanto, hacen que el impulso nervioso se transmita con total normalidad, haya una transmisión del estímulo nervioso, las respuestas motoras y sensitivas sean adecuadas. Sabemos que la disfunción mitocondrial por estrés oxidativo hace que estas respuestas sean enlentecidas, incluso abolidas, hay hiperalgesia y corriendo las diferentes etapas de la neuropatía periférica. Por lo tanto, necesitamos que la dieta sea adecuada para que este estímulo sea atenuado, disminuido, si es posible evitado. Hecho en modelos animales, reafirmamos la hipótesis inicial. Por lo tanto, es importante y lo que nos da una opción, y también tenemos pruebas importantes de estudios que señalan que la dieta cetogénica en estos animales y en humanos también probada, que disminuye la neuroinflamación. Por lo tanto, ayuda con la disminución del daño periférico a nivel nervioso. Por lo tanto, es importante realizar este tipo de investigaciones. También es importante agregar este tipo de intervenciones en el paciente. Vamos a ver que el incremento de ácidos grasos saturados se realizó el análisis en el nervio ciático. La cantidad de triglicéridos neuronales que se encontraban fueron altas en relación de ácidos grasos tanto saturados como insaturados. Fue la porción alta en el grupo de estudio frente al grupo control. Por lo tanto, con el resultado de las pruebas mostradas anteriormente, reafirmamos la hipótesis de la neuropatía periférica estimulada por el daño neuronal y daño mitocondrial por una dieta alta en triglicéridos y en grasas saturadas. Por lo tanto, es importante hacer modificaciones a nivel dietetario, a nivel también de ejercicio, dieta, que es importante, y los pilares fundamentales para el manejo de enfermedades metabólicas. Ahora, el paradigma es importante o el modelo que se quiere hacer es cambiar el modelo animal, llevarlo a modelos humanos para poder demostrar este tipo de hipótesis, ver que hay una mejoría en cuanto a cuestiones de neuropatía periférica, también a evitar el daño neuronal. Entonces, este estudio pretende llevar a modelos humanos y poder observar los beneficios de todas estas nuevas dianas propuestas como son disminuir el daño mitocondrial y también disminuir el daño celular a través de la verificación y también de una dieta correcta y adecuada en los pacientes. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Adri, por tu intervención. Primero, tenemos una pregunta. ¿Tú creerías que con estas dietas cetogénicas que están tan de moda y con lo que acabas de explicar, si bajo un tratamiento guiado por una médica diabetóloga, nutrióloga, como lo eres tú, se podría tener parcialmente este tipo de intervención con pacientes que a veces realmente es difícil el control de la neuropatía, lo cual confiere una gran morbilidad a estos pacientes? Realmente los resultados son prometedores. La dieta cetogénica tiene una visión en la cual disminuye la neuroinflamación. Está orientado para disminuir enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y también ha mostrado resultados favorables en cuanto a pacientes con neuropatía periférica. Es una nueva esperanza que tenemos frente al manejo de neuropatía, sin olvidarnos que también hay fármacos que nos ayudan y tienen el apoyo en cuanto a la disminución de síntomas, la disminución de malestar del paciente, porque la neuropatía realmente es una patología incapacitante y la dieta cetogénica apoya porque la formación de cuerpos cetónicos son los que ayudan a preservar la función mitocondrial y también evitar el daño neuronal. Por lo tanto, es una terapia válida, una terapia que podría ayudarnos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de dietas y terapias tienen que ser intermitentes. No puede ser el 100% del tiempo que utilicemos este tipo de terapias. Tenemos que ser terapias alternadas, puesto que la dieta cetogénica tiene también algunos contras. Entonces, necesitamos estar en un estado nutricional adecuado del paciente, iniciar la dieta e ir alternando de acuerdo a los resultados que nosotros tenemos para cuidar la salud también del paciente, porque las dietas, cierto tipo de modelos de dieta no se llevan todo el tiempo, es decir, 100% del tiempo, se hacen dietas alternadas con resultados favorables. Muchísimas gracias, Adri, por tu intervención. Gracias por tu participación.